Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y yo tengo aquí otra vez a mi amigo Tony. ¿Qué pasa, hombre? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Que hoy viene a hablarnos de Stranger Things, la serie que ha arrasado este año 2016, que a mí me ha encantado y que estoy deseando escuchar lo que nos tengas que decir al respecto. Muy buenas, Gonzalo, de nuevo. Muy buenas a todos. Pues nada, en primer lugar, como tú bien has dicho, dicen que es posiblemente una de las series del año. Yo voy a ir un poco más allá, Gonzalo. Para mí es la mejor serie del siglo XXI hasta la fecha. Y te voy a decir por qué. Bueno, hoy, como peculiaridad, como dicen los anglosajones, vamos a intentar no hacer spoilers de la serie. O como diríamos los castellanos, vamos a intentar no destripar la serie, ¿vale, Gonzalo? Así que, evidentemente, esta serie ha tenido todos estos premios que tú dices y se la considera así. Y yo, personalmente, la considero, lo que te acabo de decir, por una serie de razones que todo el mundo cuando vea la serie verá. Entre ellas, evidentemente, tiene una ambientación sublime. Tiene unos personajes que encandilan al espectador, que lo enamoran. Tiene una trama, una trama con un guión fantástico, espectacular. Tiene humor, tiene suspense, tiene hasta... Ternura. Tiene hasta guiños a grandes películas de los 80, Gonzalo. Todo esto, y mucho más, lo verá el espectador cuando vea la serie. Pero bueno, amigos míos, esto se le ha unido el lobo. Esto no es cualquier cosa. Y aquí queremos sacar algo más, algo más importante. Así que, en mi humilde opinión, lo que primero quiero hacer es dejar una palabra para que resuene dentro de cada uno. La palabra es nostalgia. Nostalgia, Gonzalo. Nostalgia. Pero no esa nostalgia boba y esta nostalgia de recuerdos anteriores. No, no esta nostalgia. Sino una nostalgia mucho más importante. Una nostalgia que al ver esta serie te da fuerzas para levantarte del sofá y salir a vivir aventuras, Gonzalo. Este tipo de nostalgia. Nostalgia es una palabra que está muy denostada, ¿no? O sea, es una palabra que... Que parece como que de trisor, deprimido. Exacto. Y es todo lo contrario. Esta serie me ha transmitido una serie de nostalgias diferentes una de otra, pero a la par muy interesantes. Ni esperanzadoras o que reconectan con tu fuerza. Correcto. La primera nostalgia que me ha transmitido esta serie, como no, y no es que sea la menos importante, pero bueno, esto es una sección dentro del Aullido del Lobo en la que hablamos de cine, como no, ¿no? Entonces, la primera nostalgia, diría, una nostalgia increíble hacia las películas de los 80. Gonzalo, esa etapa dorada... Del cine, maravillosa. Que dentro del cine, o sea, han hecho unas películas para nosotros, para nuestra generación. O sea, en ninguna generación, ni anterior ni posterior, han hecho unas películas especiales... Tan enfocadas a los niños de los 80. Exactamente. De hecho, algo tienen que tener esas películas cuando a día de hoy lo único que hacen es hacer remake una y otra vez sobre las películas de los 80, pero no son iguales. Nunca. Les falta algo. Les falta lo que tiene Stranger Things. Porque Stranger Things tiene alma, ¿vale? Porque te transmite esa nostalgia de la niñez, Gonzalo, de la niñez. Esa época dorada, mágica, en la que tú como niño, saber el mundo desde los ojos de un niño es espectacular. Durante cualquier vivencia con tus amigos, cualquier vivencia era toda una aventura. O sea, tú te salías con la bici y te ibas a subir un monte y parecía que estabas subiendo el turmalet. Era mágico. Era mágico. Otro día salías con los amigos a intentar escalar en la pedriza y parecía que estabas escalando el Everest. O sea, todo era una aventura. Todo era una aventura. Entonces, esa nostalgia... Te la ha traído la serie. Me la ha traído la serie. Como cuando era niño y la vida era una aventura y un lugar mágico y... Exacto. Es brutal. Me ha traído el volver a sentirme niño. O sea, el volver a ver la vida como un niño, que es lo que algunos... Todos hemos perdido un poco, ¿no? Porque es normal. La rueda te hace... Pero algunos lo han perdido totalmente. Que quedan machacados. Es un error totalmente. Luego, hay otro tipo de nostalgia, para mí, quizá la más importante que hay en esta serie, que es la nostalgia de la amistad verdadera. Joder, qué bueno. La amistad verdadera, Gonzalo. Esa amistad que haces de pequeño, esa amistad con valores importantes como el no romper una promesa, el no mentir a tus amigos, el contarle todo a tus amigos. O sea, esa amistad es la que te da valores para hacerte un hombre después. Te hace fuerte. Y tú y yo no tenemos, gracias a Dios, no tenemos esa añoranza de esa amistad porque somos grandes amigos, tenemos muy buenos amigos, gracias a Dios, y no la añoramos... Como lo ha perdido. Como lo ha perdido. Pero hay otra gente, Gonzalo, que al ver esta serie y al ver esa amistad verdadera, se da cuenta que en el camino recorrido ha perdido esta amistad y se da cuenta de lo que ha perdido. De lo que ha perdido esta amistad es lo que te forma... La amistad de la infancia que es como muy pura, que surge muy de dentro y que te ayuda, como te has dicho, a ser persona, a decir, no, es que como esto es valioso, yo tengo que vivir de otra manera. No puedo actuar al tuntún, como en la serie cuando dicen, los amigos no se mienten, los amigos se ayudan. Exacto, exacto, exacto. Es espectacular. Lo bien que lo retrata eso, la verdad es que es muy bonito. Por eso quería transmitir, o sea, porque hay cosas en la vida, ¿no? Cuando ya uno se hace mayor y vamos demasiado rápido y empezamos a dejar de valorar, o sea, de darle alma a las cosas que hacemos. O sea, por ejemplo, nosotros antes cuando éramos pequeños salíamos de aventuras, salíamos a jugar a las canicas, todo lo que hacíamos tenía alma. Y ahora mismo como que todo va demasiado rápido. Somos una generación tan especial, 75, 85, ¿por qué? Porque hemos vivido de no tener nada, o sea, venimos de una educación de nuestros padres que lo han pasado muy mal, y nosotros éramos libres realmente para hacer, pero al principio no había casi nada. Había una peonza, había una bici, había un balón, pero también tenemos la suerte de haber empezado el desarrollo tecnológico. Nosotros vivimos los primeros, las primeras cintas de cassette, como sale en la serie, los primeros Spectrum, la primera Atari, el rollo de jugar a la primera consola que era un muñecajo que ni se veía. Hemos vivido, pero nosotros tenemos añorancia, o sea, tenemos nostalgia. Con alma que creemos que... Correcto. Nosotros somos nostálgicos de nuestra infancia. Tenemos una infancia que nos da buenos recuerdos, que dicen, ¡qué infancia! La de los 80 fue grande. Exacto. Entonces, yo lo que quiero transmitir, y por eso no he querido hablar un poco de la serie, porque me parece algo que quiero que lo viva el espectador. Quiero que cada espectador intente sentir por lo menos algo parecido a lo que yo he sentido al ver esta serie, Gonzalo. Entonces, quiero que la vean. Quiero que la vean. No voy a destripar nada. Bueno, pero yo me quedo a ver, de lo que me has dicho. Paro un poco aquí en el aullido, que siempre queremos ir un pasito más allá. Sí, por supuesto. Yo me quedo aquí con varias ideas que comparto y que las he sentido igual. Tú hablas de una nostalgia sana. No una nostalgia deprimida. La nostalgia sana de saber que tú has vivido o has sentido algo puro, auténtico y que se vivía con alma. Exacto. Que se ve en esas pelis de los 80 o esa infancia de los 80 que tuvimos algunos y que yo creo que realmente fue maravillosa. Irrepetible. Y luego, un elemento importante que has hablado de la amistad. La amistad como algo puro que se puede gestar a esas edades y que es capaz de forjar el carácter para hacerte un hombre y una mujer como Dios manda. Con valores. Y no una persona disoluta, sin anclajes en nada, sólido y perdurable. Y hay otro detalle que has mencionado y que para mí es muy importante. Este es el que más me gustó a mí de la serie. Lo has mencionado, pero yo lo voy a resaltar. Y es eso de que en la infancia, la vida y el mundo eran un lugar encantado, mágico y de aventura. Pero que todo es posible. Sales a la calle con tus amigos y se viven aventuras y te pueden pasar cosas y todo está preñado de un sentido mágico. El bosque, las bicicletas, los juegos, la partida de rol que echan ahí abajo en el sótano de la casa. Jugando juegos de mesa. Entonces, todo va teniendo como un acercarnos al mundo como un lugar encantado, mágico. Y aquí yo lo traigo mucho a mi terreno, a lo del Ollido del Lobo. Y es la vida común y el mundo como una oportunidad. Para hacer lo más que puedes hacer, que es vivir aventuras. Entonces, yo eso lo vi en este año decir y me encantó. Me encantó. Y luego, si me dejas otro detalle, que bueno, no es un spoiler, vaya, pero yo me encantó la niña esta. Y le ven, tío. Joder, más. Es espectacular, sobre todo lo que ya comentamos. Cómo ella se relaciona con los niños, ¿no? Cómo son capaces unos niños, unos niños jóvenes, 10, 11, 9 años, de transmitirle algo tan importante que lo que vamos a decir, el sentido de la amistad. A esa niña. De la amistad. Y ella como la entiende y hacen piña, ¿no? Y ella se incorpora como niño a un grupo de chicos, haciendo una piña de amistad, que ese interés me dice, joder, es que hay que vivir así. No, que es indestructible. O sea, no se puede destruir. Dices, joder, es así como hay que vivir, tío. Los niños están diciendo cómo, cómo... Entonces, la verdad es que la serie a mí me ha encantado. Yo ya fantaseando, digo, joder, si esta niña en 1983 desapareció, digo, bueno, ahora mismo tiene nuestra edad, ¿no? O la mía, casi. Digo, joder, como personaje real, estará por ahí, vivirá en Madrid, cantará en un grupo de rock, yo qué sé. ¿Dónde estará? En cualquier caso, Stranger Things. Me quedo entonces la sana nostalgia de lo puro, de vivir con alma, del mundo como aventura, de la vida y el mundo como un lugar encantado y de la amistad, como un valor fundamental que en la infancia conoces y muchas veces después pierdes. Totalmente, totalmente. Todos tenemos amigos a los que parece que la vida les ha pasado por encima como una tritura adora. Sí. Y han perdido el anclaje de ese vivir con alma. Bueno, pues bien valga Stranger Things para que a lo mejor recuerde... Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría hacerte una reflexión final, o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión de eso, de que hay gente que ha perdido realmente lo verdaderamente importante, que es el alma de las cosas, el alma de las situaciones, que realmente nosotros le damos vivir aventuras, pero es el alma, es hacer todo con alma. Y mucha gente lo achaca un poco como al progreso tecnológico, o sea, como esta torta que nos ha pegado nuestros 30 años, que lo hemos vivido nosotros, de nada, de nada a todo, al exceso de información, a todo. Y yo creo, me gustaría dejar una reflexión para ti y para los seguidores del aullido, que yo creo que la tecnología no es el diablo. Yo creo que la tecnología hay que hacer como hacen en esta serie, que es dominarla y cabalgarla. Como tú siempre dices, Gonzalo, hay que coger el tigre y cabalgarlo. Joder, pues con esa reflexión doy por realmente concluida y satisfecho mucho con esta conversación. Placer, Gonzalo, siempre. Fuerza y honor. Fuerza y honor.